Continuamos aquí en la sala y lo prometido es deuda, mi gran amigo y ex compañero de conducción también Roy García, Roycito. Gracias por los aplausos, mi Romina, ¿cómo estás? Bienvenido a la sala. Nos volvemos a encontrar y aquí en la sala, me siento súper cómoda. Te mencioné antes de entrar a set o a un vivo, te dije ¿cómo me puedo sentar? Estoy así en libertad. Siéntate como quieras, te he dicho yo. Acá nos sentamos como queremos. Estás en tu casa, se puede sentar en la alfombra, en el mueble, donde quieras te puedes ubicar. Señor productor, da autorización para todo. Qué bueno, qué bueno. Qué lindo tenerte aquí, qué lindo poder sentarnos y conversar. Hemos sido compañeros de trabajo también, hemos estado compartiendo conducción, así que nos conocemos de mucho. Pero Roy, cuéntanos un poco más acerca de ti, porque nunca he tenido la oportunidad de entrevistarte y de conversar acerca de ti como Roy. Porque todo el mundo conoce al personaje, pero no conoce al Roy que está detrás de cámaras. Bueno, así es. Ya tengo tres años en la televisión local. Todos piensan que la vida es fácil, ¿no? Como todos dicen, el chico trabaja en la tele, ¿qué es esto? ¿qué es lo otro? Claro, como te ven así todo influencer, pues ahí en los salones, comiendo por aquí, por allá. No, no es eso. Televisión, aparte de la televisión, también trabajo como asesor de venta en una tienda de mueblería, una mueblería. Y no es fácil el trabajo, ¿ah? Porque me ven que están por ahí y ya me vieron también de la casa televisiva de RB Doble. Que se hacen furgonetas, andando, con muebles y todo. No es fácil la vida, ¿ah? No, pero eso es realmente admirable porque hay muchas personas que de repente, cuando están en televisión, no se atreven a hacer otras cosas porque creen que hay trabajos que, entre comillas, desmerecen y ningún trabajo desmerece para nada. Y te vemos en ventas, aparte estás en lo tuyo porque sabes hablar, sabes llegar a las personas, entonces te vemos trabajando acá, trabajando allá, te vemos en todos lados, Roy. Y eso me encanta, estar en todos lados porque así tenemos que ser la humildad sobre todo y ante todo también, Romina, y lo sabes, ¿no? Que lo poco tiempo que nos hemos conocido ahí en la televisión, trabajando juntos, como ya te mencioné, no solamente hago televisión, es tuyo, estoy en mi casa. Podemos decir que soy el hombre de mi casa porque mi papá ya no existe, estoy al lado de mi mamá que es la persona que admiro demasiado, estoy en la mueblería, en las noches a veces hago otras cosas. Animaciones, claro. Exacto. Roy, ¿cómo empezaste en la televisión? Es una historia muy larga y también bonita. ¿Quién te descubrió? No, yo solo, yo solo. Yo creo que es una historia súper bonita y un poquito extensa, pero escuché por ahí desde muy pequeño, desde los ocho años, me gustaba la televisión. Veía, no, yo quiero ser así, yo quiero ser así, veía actrices, actores, no, actrices no, actores, digamos, ¿no? También veías actrices, no me estapes. No, desde muy pequeño me sentía identificada, no, sí, de hecho me siento tan feliz como soy, pero bueno, dije, ah no, esta es mi oportunidad y me voy. Llegué al canal televisivo, pero ¿te cuento? ¿A qué canal en ese momento? Sí, claro que sí. ¿Puedo mencionar? Máster Televisión, la casa que me recibió en este mundo, que hasta ahora continúo. Llegué a la puerta y dije, no, ¿entro o no entro? ¿Regreso a mi casa o no? No sé, tenía un poco de temor, como siempre, la primera vez, obvio. Todos tienen miedo la primera vez, ¿qué? O no, chicos, tenemos miedo la primera vez. Todos han tenido miedo la primera vez, ¿todos? Sí. Oye, tu producción es chévere. La producción está mal en la cabeza. Totalmente, ya. Y bueno, continuamos con la historia. Subí, entré, me presenté, pasé el casting, estábamos como 15 chicos, entre chicos y chicas. ¿Era un casting para un nuevo programa? Ajá, para un nuevo programa, un programa musical en ese entonces, pasamos el casting dos personas, una chica y el quien le habla, nos han probado haciendo notas y de esa manera inicié en la televisión. Dije, no, esa es mi oportunidad, me gusta y voy a seguir adelante y hasta ahora continúa la televisión. ¿Te la jugaste desde el inicio entonces? Desde el inicio, sí, desde el inicio, desde muy pequeño, estamos hablando en el 2015. En el 2015 y hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy y teniendo en ese entonces como 16 años. De máster, de máster, estuviste en máster haciendo programa, creo que también estuviste en Roguasi. Exacto, después de máster me pasé acá al canal, después de acá me fui a Telepalmeras. Y después a Antares. Estuvimos en Antares Televisión juntos y ahora nuevamente estás en Telepalmeras. Como que estoy pasando por todos los canales, ¿no? No, pero durante varios años, ¿ah? Durante varios años, ¿cómo te está yendo en Telepalmeras ahora? Súper bien, ya con el programa que he retomado, el programa porque el año pasado estaba haciendo el mismo formato. Y me encanta, me encanta lo que es la familia, un matinal, el magazine, me gusta todo lo que es tranquilo, por ahí algunas notitas. En todos los puntos que hay en la ciudad, por ahí tal vez unos agachaditos, unos anticuchitos. ¡Oye! ¿Cómo que agachaditos, no? Un polvicuchos por ahí normal, pero ahí estoy en todas. Y el formato, el formato es súper familiar, el formato es para toda la familia. No hay chismecitos, o sea, hay chismecitos también. Poquito, pero muy sutil. Sí, muy sutil, un matinal, un programa para toda la familia, desde los más pequeños hasta los más grandes, con regalos, sorpresas y entrevistas también. Y te vamos a tener muy pronto también ahí. De todas maneras, ahí voy a estar. Roy, tú eres parte de la nueva generación de conductores de televisión aquí en Tarapoto, pero en esta nueva generación también han aparecido un montón de conductores que no han sabido perdurar en el tiempo y que también muchos han sido, como que se les han subido los humos a muchos de ellos, ¿no? ¿Tú qué consejo les darías a todos estos chicos que empiezan en televisión, los que están queriendo incursionar en la televisión ahora? Lo que pasa es que varios y varias chicas también me dicen, me escriben siempre en las redes sociales y me dicen, ¿cómo has hecho para ingresar a la televisión? Todos piensan... Por la puerta, ¿le ve? Eso yo ya. Ay, no la sabes. Eso les iba a decir. Me dicen, no, quiero entrar a esto. Todos piensan que al momento de ingresar, ya guau, ganamos bastante dinero, que este que por aquí, que por allá. Es que a veces la fama, la fama pues te ciega un poco, ¿no? Eso. Y como te comentaba, pues algunos chicos están equivocados, digamos así, cuando ingresan a la televisión piensan que van a ganar mucho dinero. Y no es así chicos, tenemos que entrar con la humildad y a demostrar todo ese talento si te gusta este mundo de la televisión. Vamos, a darle con todo, ingresen, hay oportunidades, por favor no pierdan esas oportunidades. Tal vez te digan, ah, vamos a tal canal y supongamos que el canal está iniciando recién. No, no pierdan esa oportunidad porque ya pocos van a crecer juntamente al canal, por favor, no desperdicen esa oportunidad. Ya nos llora, nos llora. No, de verdad, porque a veces, no, me ha pasado también algunas veces que he desperdiciado quizás algunas experiencias, algunas oportunidades, pero, pero bueno, continúo con lo que es mío, ¿no? ¿Cómo manejas el tema de las críticas, Roy? Porque tú sabes que cuando ya te vuelves ligeramente un poquito más conocido, cuando ya tienes más tiempo y todo esto, y bueno, te ganas, así como te ganas gente que te quiere un montón, también te ganas, te ganas haters, ¿no? Te ganas gente que no te quiere. ¿Cómo manejas o cómo has manejado el tema de las críticas? Antes me chocaba, Romina, te cuento, cuando yo estaba iniciando en esto, quizás ya personas con más experiencia en la televisión me criticaban duro hasta en las redes sociales. Yo me sentía totalmente mal, decía, no, o sea, ¿por qué estoy haciendo esto y me están criticando? Pero después fui aprendiendo poco a poco y dije, no, nadie me va a parar, nadie me va a parar y voy a seguir en esto porque me gusta, hago lo que me encanta y por la parte de mi papá también dijo, no, mi papá dijo que voy a ser, porque soy el único hijo. Y dije, no, esto va a ser mío y seguiré adelante, pues, por más críticas que haya, igual, voy a seguir adelante y continúo, continúo con esto. Roy, fuera de las cámaras, ya sabemos, bueno, que trabajas bastante, estás estudiando ahora, ¿piensas continuar en la televisión cuando termines la carrera o piensas de repente emprender algo aparte, más relacionado a lo que estás estudiando o mezclar ambas cosas? ¿Qué estás pensando hacer para ya, ya no te falta más para terminar los estudios? Sí, no me falta más. Yo creo que mezclar las dos cosas e incluso puedo hacer un programa de lo que estoy estudiando, estoy estudiando administración, tal vez, quién sabe, un programa empresarial, no sé, pero voy a seguir en la televisión, no voy a dejar la televisión que termine mis estudios, las dos cosas seguiré haciendo. Roy, sabemos que hace no mucho tiempo perdiste a tu papi y ahora estás solo con tu mamá. Tu mamá, yo la he visto y la mamá de Roy es la mujer más luchona, así, te apoya un montón, siempre la veo ahí a tu lado. ¿Qué le dirías a tu mami? Porque este sí es un momento, un momento feeling, porque conozco a la mamá de Roy, es una linda persona y sé que te apoya un montón. Ella, ¿cómo manejó también el tema de las críticas? Porque a veces, más que a nosotros, son a los papás o a las mamás, en este caso, a las que les choca todo esto, ¿no? Exacto, aunque no queremos incluir a toda la familia y eso también le chocó un poquito a mi mamá, pero ella, como dices, está a mi lado, me está apoyando, es mi todo, es un amor, la amo demasiado, Belén, que me va, va a estar viendo este programa. Yo sé que eres tu fan también, realmente, porque siempre te sigue en las redes sociales. Yo creo que ahora las mamás son actualizadas, tienen WhatsApp, redes sociales, Facebook, todo. No podemos hacer nada en las redes sociales. Chicos, ¿alguno de ustedes tiene bloqueado a sus papás en las redes sociales? No, yo no, ¿ah? No, 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 no. El señor productor creo que sí. No, pero ella siempre nos ve. Pero no, es mi todo, la amo demasiado a mi mamá. Sí. Bueno, ante todo, gracias mamá por las cosas que has hecho y sigues haciendo por mí. Mi Belén eres mi todo, te amo demasiado y sin ti no sería nada, te lo juro, sin ella no sería nada, sin mi Belén. ¿Cómo manejaron el tema de estar sin papá? Porque lo que pasó con tu papá fue algo... Muy difícil. Muy, y muy rápido, ¿no? O sea, todo lo que pasó. Muy difícil, o sea, nadie iba a pensar eso, o sea, la muerte no nos avisa y no, nos ha chocado demasiado y bastante, y hasta ahora, ¿no? Recién es dos años que mi papá falleció y creo que hasta el momento estamos sufriendo bastante porque mi mamá se quedó solo a mi lado porque soy el único hijo, como ya te mencioné. Pero bueno, por las cosas que nos han pasado, seguimos adelante. Sé que mi mamá también sigue sufriendo hasta ahora, pero me tiene a mí. Y eso siempre le digo. Siempre le digo, estamos nosotros dos y así seguiremos adelante, mamá. Roy, ¿y cómo va ese corazoncito? No, eso es la pregunta que muchos quieren saber. ¿Cómo vas en el amor? Porque siempre te vemos en las historias con los amigos, con tu mejor amigo que te acompaña, pero a todos lados y con la mancha de siempre. Pero, ¿y hay alguien ahí que se ha robado ya tu corazón? O alguno de los chicos con los que publicas, ¿es el oficial? ¿Cómo es? Y está mirando, ¿no? Está mirando toda la producción. No, mi corazoncito está tranquilo y feliz. Eso puedo decirte, que está tranquilo y feliz. ¿Ahorita estás soltero, saliendo, amigos con derechos? Conociéndome con alguien. Conociéndose, uy, uy, uy. Pronto por ahí vamos a... Lástima que no somos de chismes. Y lástima que no vive acá tampoco. ¿Podrá? Lástima, o sea, que no me van a ver por allá. Tal vez las cámaras me van a preguntar. No. Pero estás bien, estás tranquilo. No, se pasa, no. No, sí, estoy feliz, tranquilo. No, Roy, en serio, qué lindo poder conversar el día de hoy contigo. Yo sé que se te van a venir muchísimas cosas lindas para ti. Los proyectos que vas a emprender van a ser muy buenos. Sabes que te aprecio un montón. Gracias. Y qué chévere poder conversar el día de hoy acá. Oye, sí, me siento súper cómodo. Roycito, pero todavía tenemos para ratos acá. Qué lindo. Tenemos un bloque más donde vamos a estar compartiendo también. Donde vamos a estar hablando de más cositas. Y vamos a estar ahí divirtiéndonos un poquito más. Pero esto, después tenemos un jueguito preparado para ti. Interactivo, interactivo es el juego. Uy, 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 un juego inter... Estoy dispuesto a todo. ¿Cómo te va con las voces? Ahí, más o menos. Hoy soltaré los gallos normales. ¿Cómo te va con la charada? Ay, no, Dios mío. ¿Cómo te va con las preguntas de repente? Ahí también. Bueno, si es de cultura general, tal vez, no sé. Qué sorpresa me atraen para hoy, Dios mío. Y las preguntas del público, si te empezáramos a hacer preguntas del público, ¿las responderías todas? Yo creo que sí. Porque este es el sillón floreado de la sala. No es rojo, es el sillón floreado de la sala. No, ni mal, estoy dispuesto a responder todo. Y eso lo vamos a ver en el siguiente bloque. Porque Roycito va a estar en una nota espectacular con nosotros. Pero después de la pausa comercial, pero nosotros, como siempre, tenemos que agradecer a quienes se encargan también de hacer el programa posible nuestros auspiciadores. Y muchísimas gracias a Anonas, porque Anonas nos acompaña. En cada programa nos trae la comidita. Aparte que tienen una carta súper variada. Tienen desde helados, sanguchitos, pollito a la brasa, hasta cecina con chorizo. Los jugos más ricos y deliciosos que puedan probar. Los tacos. El otro día yo me pedí, Roy, te cuento. Unos tacos de pollo que vienen con harto frejol y todo. Riquísimo, con un juguito en Anonas. O sea, venden de todo. Venden de todo. Y para los que quieren cuidar la dieta, también hay así su pollito a la plancha, con sus verduritas y todo. Uy, qué delicioso. Hay de todo y para todos. Gracias, heladería Anonas. Les pueden ubicar en Girón Jiménez Pimentel 333. Gracias, Anonas. Nos vamos a una pausa, pero regresamos con la nota de la que les estamos hablando. Porque Roy va a estar respondiendo de todo aquí en la sala. ¡Gracias!